Los Rojos del Vida ya están preparando para el próximo miércoles jugar en el Estadio Ceibeño. Bueno, siempre se hace lo que es el corte del césped y vamos a hacer unos traspadantes donde está un poquito más pelado el terreno de juego. Entonces, en eso es lo que vamos a trabajar, lo que es en esta semana que viene, antes que sea el día miércoles. Está bastante mal, se observa a gusto porque ha nacido otra grama. Sí, ha habido bastante combinación de grama ahora. Recordemos que ahorita lo que es la situación económica, no tener al Club Vida en la Ceiba jugando, eso nos ha afectado a nosotros. Igual se nos retiraron varios patrocinadores y eso nos ha afectado porque necesitamos lo que es mantener el terreno de juego. Pero ahorita con la situación económica no hemos realizado ningún trabajo específicamente arduo lo que es en el terreno de juego. Para Franklin Flores, jugador del Victoria, el trabajo es normal a pesar de la pérdida de cuatro puntos. Sí, claro. Pero ahí, como te digo, nos estamos preparando bien para ir a sacar ese resultado y poder seguir ahí en la cima como es convenida estando, ¿verdad? Y siempre ahí adelante. ¿Qué tan complicado es ese equipo? No, es equipo un poco complicado porque sabemos que el entrenador que lo tiene ya ha estado con nosotros acá y sabemos que es un buen equipo, se para bien y a balón parado es un buen equipo y estamos trabajando para eso, para que el equipo no nos afecte y poder sacar el resultado. El Atlántida quedó eliminado a la siguiente fase en busca de llegar a la Liga de Ascenso. Esto para el Club Deportivo Atlántida es un fracaso, pues, ojo, sin culpar al profesor Leo porque a Leo lo contratamos a partir de la temporada 2017, no para esta. Nosotros en este torneo, ya desde que empezamos, nosotros empezamos mal, pues, y entonces recuerden que este equipo vino votando técnicos, los que hicimos de cuatro técnicos, pues, por los malos resultados, y acudimos al profesor Leo, pues, él lo sacó el equipo y lo contratamos por cinco años. La temporada 2017 es la de él, pues, ahorita hemos estado con el profesor viendo, pues, hacer un colador, pues, que es lo bueno que se va a quedar y lo que vamos a dejar.